La PSA detuvo un vuelo que estaba a punto de salir a Mar del Plata e hizo descender a Sofía Gala Castiglione. ¿Qué dijo su madre? Este jueves, la PSA detuvo un vuelo que estaba a punto de salir a Mar del Plata e hizo descender del mismo a Sofía Gala Castiglione debido a una denuncia del Free Shop de Aeroparque sobre, un hecho irregular, y ahora se supo cuál fue la reacción de Moria Kassan. En LAM, Ángel de Brito reveló que la One recibió la noticia mientras grababan los dos programas de Bailando 2023 que se verán este jueves y viernes respectivamente. Y eso generó un inesperado comportamiento. Sospechaban que se había ido del Free Shop sin pagar algún producto y ahí la tuvieron demorada. Todo eso pasó mientras estábamos grabando el programa de este jueves y Moria se levantó del estrado. No sé si se ve en cámara, creo que no, y se fue a hablar por teléfono. Explicó. Moria salió un toque porque se ve que le avisaron. No estaba en las noticias todavía esto, así que supongo que Sofía o alguien le estaba avisando esto. Le pregunté y hablamos dos minutos y me dijo ña se solucionó, pero después perdí comunicación con ella, es uno de los escándalos del día, agregó. Cuando fue demorada Sofía estaba a punto de partir a la perla del Atlántico para presentar la película Reino Animal en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y tras el incidente, Moria Casal la felicitó en sus redes sociales con dos stories. Placer hija mía arrobas o castillone ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal. Sobrevivís al matadero. Te amo. Quises a Fermín. No se pierdan Reina Animal. Escribió la guan junto a una imagen de su hija y su pareja con los pasajes en mano. Asegurando que la actriz finalmente viajó.